Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de CarWow. ¿Cuál es la diferencia en desempeño entre el nuevo Toyota GR86 comparado al viejo Toyota GT86 comparado al OG AE86 sobre el cuarto de milla? Bueno, lo vamos a averiguar porque haré unos arrancones con estos tres autos. La cicla esmático del GR86. Tiene un motor boxer de cuatro cilindros atmosférico de 2.4 litros que genera 234 caballos de fuerza, 500... no, no 500 nm de torque, es un poco menos que eso, 250 nm de torque. Impulsa las llantas traseras, viene una caja manual de seis velocidades. Y no es tan pesado, pesa 1.275 kilos. Y el precio, yo creo que es una buena relación calidad-precio, 30.000 libras. Aunque buena suerte en conseguir uno, ya los vendieron todos, que significa que si quieren comprar uno, va a costar mucho más que el precio de lista. Pero bueno, averiguamos más el GT86. Y tenemos un conductor invitado, es Ben Collins, el Stig. Ben, ¿cómo estás? Estoy bien, amigo, me encanta este cochecito. Tengo esta palanca de cambios y el freno de mano original. Transmisión manual, seis velocidades. Esta es una muy buena máquina. Este es prácticamente el mismo coche. Un chasis similar, y solo le pusieron un motor más grande. Así que, ¿qué motor tiene tu coche? Así que tiene este motorcito boxer de cuatro cilindros, generando 200 caballos de fuerza. Y ligeramente más en eso, en 2 metros, 205. Y para un coche tan liviano como este, suficiente potencia. Aunque por supuesto, el nuevo coche debe pasar más, ¿verdad? Aunque no por mucho, solo como 30 kilos de diferencia. En cuanto al precio, creo que cuando ese era nuevo, es 2015, como 25.000 libras. Ahora puedes comprarlo como por 16.000 libras. Y ya viste ese A86. Ese cuesta igual que este, este nuevo GR86. Ese cuesta como 30.000 libras. Ese es un diamante. Así que quisiera manejarlo en algún momento. Este es de 1985, así que costaba como 9.000 libras. O la versión equivalente en el Reino Unido. Y tiene un pequeño motor de cuatro cilindros de 1.6 litros. Genera 124 caballos de fuerza y 145 nitrometros de torque. Este coche tiene una caja manual de cinco velocidades, impulsando las llantas traseras. Pero lo que tiene ese es ligereza. 970 kilos. Impresionante, pero aún así creo que lo van a destruir. Ese tendrá más tracción, más potencia. Ese GT te tiene a ti manejándolo. Y tú eres un piloto de carreras, así que deberías poder lanzarlo. Y la pista está mojada, pero no tiene mucha potencia. Así que ojalá que no importe tanto, un poco de control sobre el embrague. Y con estos caballos de fuerza no van a sobregirar tanto las llantas. Control sobre el embrague. ¿Eso qué es? Oh Dios, ya estoy preocupado. Pero bueno, si les gustan estos videos de arrancones y todavía no lo han hecho. Asegúrense suscribirse a este canal. Háganlo, háganlo ahora. Y perdón la campana de notificaciones. Así no se perderá ni un solo video. Y no voy a ir en ninguna parte hasta que lo hagan, hasta que se suscriban. Y bueno, ¿saben lo que haré? Los voy a dejar comparar estos coches lado a lado. Y le diré gracias a Ross por prestarles estos coches. Puse su Instagram en la pantalla y en la descripción. Vayan a verlo ahora. Y déganle gracias por prestarle cargo a sus coches. Bien, seguimos. Ahora antes de empezar, harámos la clásica prueba de sonido Carwell. Así que voy a revolucionar este GR86. Me encanta esa luz de los cambios tan infantil. Adelante, ahora tú. Y oh sorpresa, los motores Boxer de 4 cilindros suenan igual. Por alguna razón este suena más agresivo. O sea, no voy a empezar en la línea roja porque está mojado. Pero en lo seco es una historia diferente. Así que si estuviera seco, estarías justo ahí y después tiras el embrague. Posiblemente, sí. Así que a mucha gente le preocupa eso de tirar el embrague. O sea, está mejor en tirar el clutch en vez de hacerlo poco a poco. Hay un poco de derrape, pero yo creo que sí. Puedes ir hasta arriba apenas tocando el embrague. Y después sueltas todo de una. Ok, pero ahora, con la superficie resbalosa, no tanto. No, no tanto. Pero no te voy a decir las revoluciones que yo estoy usando. Necesito que me enseñes, ven. ¿Y sabes lo que se nos olvidó? Escuchemos a la E86. Vamos, revolucionalo. Eso suena muy bien para ese motorcito. De verdad, muy, muy bien. Ojalá Dios me ayude a ganar esta carrera contra Ben, el Stig. Porque él va a ser mucho mejor en lanzar un coche manual que yo. Hagámoslo de todas formas. Así que no voy a tirar el embrague. Voy a salir poco a poco. Le gané de la línea. ¡Oh, Dios! Eso es un buen tiempo. ¡Oh, Dios! Es un muy buen tiempo. ¡Bum! No te voy a mentir, Ben. Te destruí completamente. Así es, pero no me darás otra oportunidad, ¿verdad? No sé si me voy a lanzar tan bien como ahí. Es el único problema. Estuvo muy bien. Se ve como el lanzamiento perfecto y después la potencia se ve muy bien. Quisiera probar algo diferente con este. Porque tuve la tracción apagada. Pero eso no funcionó tan bien porque las llantas sobre y giraron. Así que voy a probar otra cosa. Vamos, ¿sabes qué quieres? Ok. Vamos a hablar de la E86, el OG, el abuelo que iba adelante del GT en el cuarto de milla. ¿Qué? Ben. Quedaste muy mal. Te ganó al salir de la línea. Ese abuelo. Bueno, yo creo que ya mejor me voy. Ok, así que hay que hacerlo otra vez. Así que, Ben, lo que yo hice... Bueno, de hecho no te diré lo que yo voy a hacer porque tú no me ibas a decir lo que tú ibas a hacer. Así que voy a mantener mi metodología en secreto. Yo creo que usé revoluciones. Y la tracción prendida. Mal. Lo estoy usando en Sport y tracción apagada. Y solo salir así. Él no sabe eso. No le diré. Quiero ganar. No te atasques. No te atasques. Se atascó. Otra vez lo tengo. Y también en la 86. ¿Qué está pasando, Ben? ¿Cuál es tu excusa esta vez? Ninguna excusa para ser justo. Ustedes están saliendo muy bien. Y eso es lo mejor que puedo hacer al salir de la línea. Probé de dos formas y fallaron. Se atascó. O sea, básicamente sobregiran las llantas al salir. Ustedes van adelante como buitres. Bueno, te digo lo que hago. Tengo la tracción apagada. Tengo todas las revoluciones con el freno de mano. Y después solo acelero. Ese es mi truco, Ben. Ya te di todos los detalles. Inténtalo de nuevo. 3, 2, 1 ¡Dios mío! Un poco sobregiro ahí. ¡Y ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Usaste mi técnica. Así que yo empecé en la forma que lo haces tú ahora. Lo pruebo con la tracción apagada. Prendida. Es el mismo problema todas las veces. O sea, esa tasca no avanza. Mientras que ese lo hace porque es más liviano. Y tal vez tiene más torque que esto. Este coche es un poco más pesado que el tuyo, pero... Tiene un poco más de torque. 250 comparado a 200 Nm. Así que ese es un gran salto. Y considerando que solo es 30 kilos más pesado. Ahí lo tienen. El lanzamiento en ese no es tan bueno. Eso ve que hicieron más que solo tunear el motor. O tal vez hicieron algo con la suspensión y controlan más la potencia. O tal vez la mejora de llantas Michelin Pilot Sport 4S. ¿Le ganaste al EA86? Eventualmente. Para ser justo me estaba ganando todas las veces. Es bastante consistente y deprimente, pero... Estuvo cerca. Esta fue la marrañida de las tres. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el GR86 ganó. Completando el cuarto de milla. En 14.6 segundos. El GT86 llegó al segundo tomándole 16.5 segundos. Y el AE86 fue último. Cruzando la línea en 16.9 segundos. Y como batallas mucho con ese coche al salir de la línea. A pesar de ser un profesional. Quisieras hacer un cuarto de milla en movimiento. Empezando en primera marcha. Así que quitamos el lanzamiento inicial de la ecuación. Sí, por favor. Y mientras soy generoso. Quisieras decirle a todos. De tu propio canal de YouTube. Donde vas a hacer muchas locuras. Creo que le pusiste un cronómetro a la vieja pista de Top Gear, ¿no? Así es. Así que es Ben Collins Drives. He hecho unas reseñas muy divertidas. Y regresé a la pista de Top Gear. Que fue increíble. Así que sí. A ver cuándo vas tú. Deberíamos. Vayan a hacerlo. Vayan a suscribirse. Muy bien. Así que todos emparejense. Un poco de sobregiro ahí. Este es mucho más rápido. De verdad que se ve la diferencia. Bueno, por lo menos ya le gané al coche viejo. De verdad que se ve la diferencia. Oh, Dios mío. De verdad que se ve la diferencia. Entre el desenteño de estos dos motores. ¿Verdad, Ben? Sí. La banda de potencia en este es muy frágil. O sea, cualquier cosa que te equivoques. De verdad que te castiga. Mientras que el tuyo se ve muy fuerte. 400 S extra. 30 caballos de fuerza más. Que no es un montón. Pero es ese torque de 250 litros metros. Y creo que es un torque mucho más amplio también. Y lo hace todo mucho más fácil. Pero bueno, AE86. Considerando 20 años entre GT y el AE. No se ha quedado tan atrás, ¿verdad? Y solo ha dado como medio litro. Estoy muy impresionado con este coche. Sé que es famoso al ser brillante en un camino de curvas de montaña. Y lo último que esperaba que fuera bueno es de los arrancones. Pero Lessie compitió contra ustedes. Y estoy muy impresionado. Bueno, para tu información no compitió conmigo. Yo estuve adelante. Y por favor reconoce eso. Creo que el coche en el que estás es increíble. Es el coche que este siempre debió de haber sido de alguna forma. Chica, es muy bueno. Tienes razón. Ok, ahora una carga de movimiento. Desde 80 kilómetros por hora, los coches en tercera marcha. Tres, dos, uno, ya. Ah, miren eso. Eso es interesante. Miren como deja atrás al GT. Y sigue alejándose. Mata y le están cantando. Presumiendo. Ahora, ven, eso lo dice todo. Porque tu coche debió estar en la banda de potencia ahí, pero... Este simplemente se fue, ¿verdad? Sí. O sea, ese coche viejo, creo que ahí es donde era más débil. Y pura potencia y no pudo mantenerse ahí. No, pero de verdad puedes ver el beneficio del torque con este nuevo motor, ese 2.4. A comparación de ese 2 litros del A86. ¿Dónde está la banda de potencia en ese coche, sabes? ¿Dónde se siente en 4.500? En este se fue todo. Y por un muy breve momento. Y no es lo mismo con el que estás usando. Ese es mucho más versátil. Siempre está en el rango de revoluciones, ¿verdad? De verdad que sí. Ahora, si quieren verme en unos arrancones. Unos GR Supras. Incluyendo un Supra Mark IV. Dele clic acá arriba. Sigue el link abajo en la descripción. Si no, quédense conmigo. Haremos una prueba de frenado. Así que iremos a 112 kilómetros por hora. Y cuando lleguemos a esa línea, haremos una parada total de emergencia. Y veremos qué coche para en la menor distancia. El GT86 y el GR86 tienen ABC. Obviamente el viejo A86 no. Así que requiere de más habilidad no bloquear los frenos. Y solo haremos una parada de emergencia. A ver qué pasa. Ahí está la línea. Bueno, ahí lo tienen. Así que los dos coches modernos frenaron una distancia similar. Porque un peso similar, un chasis similar y ABC. Mientras que el coche viejo sin ABC... De verdad hace menos beneficios del ABC, ¿verdad? Estuve sorprendido por eso, pero sí. Y creo que si la pista hubiera estado seca, hubiera parado en menos tiempo. Hasta con las yatas bloqueadas. Pero en lo mojado, sí. Ha doblado su distancia de frenado. Y por eso, todos los coches nuevos... ...han tenido ABC por siglos. Ahí está la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!